A partir del código realizado para leer los pulsadores que están conectados en el puerto B, completar el siguiente código, de manera que se tenga una condición que al no ser presionado ningún pulsador, se muestre el LED RGB con un color blanco. Si se presiona el primer pulsador, se muestra en el LED RGB el color rojo. Si se presiona el segundo pulsador, es verde. Y si se presiona el tercer pulsador, se muestra el color azul. Para esto, emplear la función control RGB que se ha realizado en las anteriores actividades. Veamos la simulación. Si no se presiona ningún pulsador, el blanco. Si presiona el primer pulsador, se muestra el rojo. Segundo pulsador, es verde. Y el tercer pulsador, es azul. Si no se presiona el segundo pulsador, es azul. Y la Belgra lasciante. Si la basura no se interesa, es verde. Y ya lo SDITRA, es un P-DITRA. Y ya lo SDITRA maderael más y separa del primer pulsador para elegir o till cold war. Para staff central